Muy buenas noches familia, que tal, como estáis, otro vídeo más en el canal, a ver, os cuento la situación de hoy, vale, son las 11 menos 10 menos 20 de la noche aquí en España, deberíais de tener el vídeo a las 11, vale, que pasa, hoy se me ha complicado, se me ha complicado, se me ha complicado, chavales, se me ha complicado, entre cosas y cosas se me ha complicado, o sea, no sé si este vídeo lo estaréis viendo al final, pero ya sabéis como yo soy con los horarios de los vídeos, subo vídeo cuando me sale la polla, y si a mí, yo, que soy un cabezón, me apetece subir un vídeo a las 12 de la noche, lo voy a subir, cosa que hoy no va a ser, pero, sabe lo que quiero decir, ¿no? Así que, pero bueno, pues hoy me ha apetitido hacer un relacionando, ¿no? Recordando los malos momentos en Phantom Night, o Phantom Shite, o Phantom Pollas, que es lo que nos gusta a nosotros en realidad, pero, sabe lo que os quiero decir, ¿no? Phantom Shite, eh, os voy a resumir en muy pocas palabras, para la gente que no conozca esta season, realmente, eh, te lo hemos hecho, que no la haya vivido, en una palabra, os voy a, os voy a resumir la, la temporada, ¿vale? Estad atentos, porque ahora este minuto de vídeo es súper impresionante, solamente digo, de que si os molan estos vídeos, solamente de tener que dar un me gusta, activar la campanita, para que os llegue la notificación de todos los vídeos, siguen atentos y suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, a ver, ¿a dónde llego? ¿a dónde llego? Phantom Night, Phantom Shite, Phantom, mi puta madre, es una mierda de temporada, fue una mierda de temporada, y es una mierda de temporada, y, sinceramente, me ha apetecido, porque me ha salido de los cojones, reaccionar a la puta basura de temporada, que fue esta puta mierda de season, entonces, pues lo que sé, me ha apetecido un poquito, eh, pues eso, recordar, en malos momentos, eh, voy a meter un traguito de agua, ¿vale? Y vamos a empezar con el vídeo. Ahora sí que sí. Uy, me pensaba que le iba, que le iba a dar al play, vamos para allá. Ah, bueno, tampoco tengo que decir que, de que si os mola el vídeo y queréis me ir relacionando, solamente tenéis que dejar un me gusta y tal, eh, voy a apagar el aire, porque yo creo que este vídeo se viene candela, eh. Bueno, eh, a ver, como ya os he dicho, esta temporada se resume en una palabra y es basura, es mierda, es escoria, es, es tremenda mierda. ¡Mierda! No sé, decidme abajo en los comentarios qué season para vosotros ha sido la peor en Game of Thrones, cuál es la que pensáis que peor lo ha llevado Ubisoft, eh, el juego, ¿no? Yo para mí, esta temporada, creo que en esta temporada dejéis yo incluso de jugar a, pues eso, a Aerosys por un tiempo, eh, pero bueno, aquí lo puedes ver, ¿no? Lo bonito y lo precioso que ella, que sí, que a día de hoy tenemos a estos santos retrasados en el juego. Lo sé, chavales, siguen habiendo retrasados, por desgracia, en el juego. Pero, eh, no hay tantos como habían en este caso, en esta preciosa season. Bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Aquí lo podéis ver. ¡Aparece un pavo! ¡Un puto arbolso así y tú te quedas con la cara así! ¡Claro! ¡Claro! ¿Y qué pasa? Pues que te comen los mocos. ¡Que se lo quieras reportar! ¡Que te comen los mocos! ¡Claro! ¡Claro! Esto es, eh, Phantom Shade, señores y señoras. La mejor operación de Remusage a día de hoy. La mejor. La verdad es que me encanta. Mira, 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 mira qué móvil. Lo peor de todo es que, claro, es que el niño prodigio coge Leomath al hack. Impresionante. Sin palabras. Sin palabras. Bueno, aquí podéis ver. Este vídeo es espectacular. ¡Qué precioso! ¡Qué preciosa, señores! ¡Señoras y señores! ¡La mejor temporada de Remusage! ¡Vamos allá! Y mi puta chan. La acción. ¡Es precioso! No, en serio. Literalmente. Que esta season era encontrarse un cheto mínimo por partida. Literal. En todos los rangos. En cualquier rango que estuvieses. Te encontrabas mínimamente por partida uno. ¿Vale? Lógicamente no iban a ser todas las partidas así. Porque si no hubiese jugado nadie el juego hubiese muerto. Literalmente. Pero sí que es cierto que muchas veces un día, por ejemplo, un día de mala suerte. Ya sabéis los días estos malos. Pues te echas diez partidas, ocho partidas. Y te encuentras a gente como esta en las ocho partidas. Yo sinceramente. Me pasa eso. Un día ocho partidas que juego. Y ocho partidas contra el hacker. Y a lo mejor no me ves a mí ahora mismo vivo. No me ves a mí ahora mismo grabando el vídeo. ¿Por qué? Porque me hubiese, yo que sé, autolesionado. Literalmente que yo desconecto. Me voy a dormir. Y ya está. Es que no hay más. Es que mira esto. Es que te quedas. Te quedas con esta cara. Deciros tía. ¡Hostia! ¿Sabes? Es como... ¿Qué hago yo contra esto? ¿Qué hago yo? Es imposible. No puedes jugar contra esto. ¿Sabes? No puedes. Esa new hat. New hat es tu puta madre. Perdón. Ya no es el tema. Perdón. No, pero a ver. En serio. Joder. No sé, tío. ¿Sabes? Literal que yo creo que fue... Es lo que digo. Yo creo que fue la temporada que dejé de jugar a R6. Creo que sí. Creo que sí. Fue una temporada que ni clasifique. Fue una temporada que no jugué ni una partida. Ni a casual, ni partida rápida. Nada. Cero, cero, cero. Literalmente que... Fue una temporada que eso. No la jugué por cómo iba el juego. Por... Sin más, ¿sabes? ¿Qué te diga? Es una mierda, tío. Es que es una mierda. Es que mira. Encima coge y hace y te inquile el pavo. Es que es medio retrasado. ¿Sabes? Te me han medio retrasado. Y yo qué sé, tío. Y se pone a hacer 10 kills a su equipo, tío. Claro. Se pone a hacer 10 kills porque el del otro equipo lo iba a matar. Entonces, claro. Lo tiene que matar. Claro. 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 Para coger y... Y parece el Super Mario. Para pegar un salto así. Así. Y quedarte tú con la cara. Pues de punto es un normal. De punto es un normal. Mientras este imbécil se pone a joder. Como el Mario, por los tú. A pegar saltos. Puto mono. Mira esto, hermano. Buah, qué labia me está dando. Qué labia me está dando, eh. Mi puta madre. Qué... Qué puta labia, eh. Mira, mira, mira. Mira, tío. Mira qué... Guau. Se me está entrando ganas de romper el monitor solamente con verlo. Yo me imagino jugándolo, hermano. Dios. Sí. ¿Cómo debería ser eso, chaval? Nada, nada. Es que mira esto, hermano. Sur la lista, chavales. De verdad, eh. Mira esto, chaval. El puto sur la lista, chavales. Literal que... Yo cuando jugaba a CS... Cuando jugaba a CS... Me he quejado por los chetos que había en MM. Siempre me he quejado. Por los chetos que había en MM en el CS. Pero es que, hermano. Luego vienes a Remusich. Por las mismas fechas. Estas. Y te encuentras, pues eso. A esto. Te encuentras a esto. ¿Sabes? Yo lo que digo, chavales. De las peores season, eh. Sin ningún tipo de duda. En el 6, ¿no? De verdad. Decidme en los comentarios cuál ha sido... Para vosotros la peor chichun. Que mal. Que... En peor... Pues eso yo. En peor estado ha estado el juego. Eh... Y eso. Es que, mira. Es que... Es que... Era empezar la ronda, chavales. Y ya está. Todos muertos. No te dejaban... Mira. Encima eran 5, hermano. Aquí son 5 hackers, hermano. What the fuck? Yo soy de la lista esto, ¿eh? La malguna. Ahora, amiga. Esto es un spam pick, ¿no? Oh my god. My nigga, man. Oh my god. 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 Joder. Hermano. Pues esta de puta madre, ¿no? Claro. La van a desencachar. La van a desencachar. La van a desencachar. Mira, mira. Hermano, parece una serpiente, gorda. Hostia. 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 Es hacky, dude. Es hacky, dude. Ay, Dios mío. Encima van de flipar los putos hackers esos de mierda. Mira los putas ratas que no usan en cloaca. Qué asco. Hermano, te lo juro. A ver qué hace este compañero. Hostia. 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 Hostia, cómo la ha matao, güey. Buah, mi puta. Buah. 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 Buah, curvao. Wow. Flying el pavo, ¿eh? Tama. 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 Ahora que te encuentras un pavo por la parda y a ver qué haces, tú. Atenta. Y lo peor es que... What? Hermano. Hermano. Lo peor es que el pavo es tan malo, es tan malo que se teletransporta al respawn de esta gente. Mata a uno y es capaz este hombre, vale, que no lo veis en cámara, pero este hombre es capaz de darse la vuelta y matar al puto hacker. ¡Mátalo! Está muy bien la cosa. Sí, sí, sí. Está perfecta. Está perfecta, claro. Claro. Claro, 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 claro. ¡Claro! ¡Es precioso el videojuego! ¡Así! ¡Este era el reposite, chavales! Señoras y señores, presentando Atacantes y Defensores. Un juego que consiste en plantar una bomba, plantar una bomba. 5 vs 5, atacante contra defensores. Juego de moda llamado Rainbow Six Sheet. Impresionante juego, una locura. Meses después sacan la peor temporada y te encuentras a gente como esta. ¡Vamos! Te pardo, abuela. ¡Aquíta! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ostia, tía! ¡No palabras! ¡Quítate, qué idea! ¡No palabras! ¡Con barra! Mirad, mirad eso, tío, si se recorre el mapa en un minuto menos, en 20 segundos se ha recorrido ya todo el mapa. ¿Tío? ¿El mapa de Villa? Pero, pero... Yo creo que... No hay mucho que aumentar ya. Yo creo que no hay mucho que aumentar ya. ¡Nice! ¡Nice! ¡Nice, Ubisoft! Literalmente te envió este clip. Literalmente te envió este clip. Pues nada. ¿Qué puedo decir yo ahora? Que... Bueno. A día de hoy, hemos mejorado. Poco. Pero se ha mejorado. ¿No? ¿Cuál ha sido vuestra peor season para vosotros en Rainbow Six? No hay nada más que decir. Un placer como siempre. Me he divertido muchísimo. Un día más. Y nos vemos en el siguiente video directo, gente. Un placer. Adiós.